La paz del Señor sea con todos ustedes. ¡Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de programas Plenitud del Ser Humano, creciendo a la estatura de Jesucristo a partir de este libro del hermano Salvador Gómez que a la luz del Evangelio de San Juan resumió 70 cualidades humanas de Cristo que Él nos invita, que nosotros también las practicamos y las vivimos y las incorporamos a nuestra vida, a nuestro ser y nuestro hacer, pues entonces nos vamos a parecer a Cristo, que es la meta de todo cristiano. La meta de todo cristiano debe ser la santidad y ser santo es ser Cristo, es ser Cristo. Así que hoy ya este programa vamos a conocer la cualidad número 60, 60 de 70. Así que solamente nos quedan 10 cualidades para conocer, para haber terminado esta serie de programas. Bueno, y aquí empezamos. Siempre empezamos leyendo el Evangelio de San Juan, que fue de donde fueron extraídas las cualidades. En esta ocasión vamos a leer San Juan capítulo 13, versos del 34 y el 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo los he amado, así améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todo que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Wow! Jesús nos invita a modelar el amor que Él ha tenido con nosotros, que Él tuvo con sus discípulos. En otros pasajes, en otros evangelios, que no es el de San Juan, nos invita a que nos amemos como Él y el Padre se aman. Sean unos como mi Padre y yo lo somos. modelaje, modelar, hacer exactamente lo que Cristo Hijo hizo. Dicen, amense. Más adelante, en Mateo, en el Evangelio de Mateo dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas vas a tener? Si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis en particular? Amar, no importa qué. Bueno, hablemos un poco y detallemos un poco de eso. Cuando tenemos la experiencia de sabernos salvado, rescatado y liberado por Cristo, es cuando de nuevo tenemos una experiencia consciente del amor de Dios. Dios nos ama primero por el hecho mismo de crearnos, de que aparezcamos en la existencia. Pero producto del pecado y mil otras cosas, lo mismo, desfrazado de otras cosas, nos olvidamos de nuestro Creador. A veces nunca tenemos la oportunidad de que nos hablen de Él, pero Él siempre está a la espera y siempre nos manda cositas. Hasta que gracias a Dios y por su voluntad y por la voluntad de muchos hermanos que hacen su misión, pues tenemos una experiencia de Cristo, una experiencia salvífica. Una experiencia que aunque tengo un cuerpo que me impulsa a el pecado, tengo una raíz que me impulsa a buscar satisfacciones carnales de este mundo, reconozco que Cristo me salvó y me rescató y también reconozco en mí otras cosas que me ayudan a compensar ese impulso pecaminoso. Los cristianos debemos de tener conciencia que al igual que la conscupiscencia que nos impulsa la satisfacción de los sentidos y de la carne, también en nosotros está instalado el deseo de contribuir, el deseo de crecer. Está instalado también en ti y en mí, hermano, la bondad. Está instalado en ti y en mí también el agradecimiento. Está instalado también, hermano, en ti y en mí la alegría. Así que cuando cierta es el impulso de pecar, de satisfacer cualquier deseo o instinto, piensa también en esas otras cosas que hay en ti. Piensa en el servicio. Piensa en lo bueno que ha sido Dios contigo. Piensa en la gente que te esperan. Piensa en que ese impulso va a pasar en unos cuantos segundos, que solamente hay que cambiar el chip, el pensamiento, y verás como el deseo cesa. Bueno, y cuando tenemos la experiencia del amor de Cristo, como Él nos invita en San Juan, ámense como yo lo he amado, como nos ha amado Cristo. Miren, el amor de Cristo tiene una característica que es común para todos. Y esa característica es el amor de Cristo es eficaz. El amor de Cristo es eficaz. El amor de Cristo, la experiencia del amor de Cristo en mí es diferente, seguramente, hermano, a la experiencia del amor de Cristo en ti y en tu hermano y en tu hijo y en tu esposo y en todas las personas que viven en él. Es diferente porque cada quien espera a ser amado de una forma diferente. Pero el amor de Cristo es eficaz en todo porque Cristo nos ama exactamente como nosotros esperamos ser amados. Cristo nos sacia en amor perfectamente, completamente, absolutamente como necesitamos. Eficaz. Un amor eficaz. Un amor eficaz que Él nos dice, nos manda a que modelemos. Y tú te pones entonces a pensar, o yo te estoy invitando a que pienses, Josué, y entonces, yo no soy Jesús. Para ser tan efectivo como Él, amando a tantas, yo nada más tengo una sola forma de amar. Ah, 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 ah. Eso era antes de que hicieras conciencia de este mandato y antes de que el Espíritu Santo se derramara en ti. Una vez, una vez que te haces consciente de que el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te va a capacitar en todo aquello que en el nombre de Jesús tú estés dispuesto a dar y a hacer. También conlleva un poco de observación y de esfuerzo. Conlleva un poco de observación y esfuerzo. Conlleva un poco de que te detengas a observar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en la comunidad, de una forma diferente. Que empieces a observar qué ellos esperan. Cómo ellos esperan ser amados. Y estar dispuesto a estar en la cruz tú y estar en la cruz es que te incomodes, que resulte difícil para ti amar de la forma que una persona espera ser amada. Pero es lo que Cristo nos invitó a hacer. Hermanos, nos crucifica a veces, nos crucifica siempre vivir en Cristo. porque tenemos que renunciar a tantas cosas que nos gustan. Tenemos que renunciar a tantas cosas que nosotros tenemos cómodamente aprendidas y habituados. Y salir de esa comunidad es tan difícil y doloroso que parecieran unas llagas. Yo estar ahora pensando cómo mi esposa quiere ser amada y rediseñarme a amarla de diferente, eso no es cómodo. Es estar en una cruz. Yo estar pensando de cómo mis colaboradores o compañeros de trabajo esperan ser amados y amar a cada persona, no como yo soy. Ay, que yo soy así, así es que yo amo y así es que yo atiendo. No, 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 no. Amando como Cristo amó. Dándole a cada quien lo justo. Al ciego, ¿qué quieres? Preguntaba. Él sabía lo que el ciego, Señor, quiero ver. Al mudo, al paralítico. A todo el mundo le preguntaba, ¿qué quieres? Y esa pregunta no lo hizo tan solo por el respeto a la dignidad y a la libertad con que Dios Padre junto a Él nos crea. No, sino para dejarnos en nosotros hoy el ejemplo de que si soy Cristo y soy cristiano, debo estar dispuesto a dar lo que el otro espera. Mira, aunque tú tengas la medida, aunque tú tengas atrás el bagaje de darle todo o dar algo más de lo que te puedan pedir, da justo lo que te pidan. La proporción de dar es justicia. La proporción del dar es justicia. Te voy a poner un ejemplo un poco disruptivo. Usted está en un semáforo, salvo que no sean festividades, Semana Santa, Navidad, Reyes, si una persona le pide la media, y con esto no quiero con romper tu caridad, pero la media es que tú des 25 pesos, 50 pesos. Eso te lo va a agradecer el que recibe la donación. El que ve la donación va a ver la sensatez de tu caridad. Pero el que da mil pesos, el que da 500 pesos, no lo va a poder dar en el próximo semáforo. No lo va a poder dar siempre. Pero sobre todo va a escandalizar y va a romper la expectativa de ese ser humano. Y la caridad va a cambiar. La acción caritativa cambia. Se dejó de tratar de la otra persona y empezó a ser y a tratarse de ti. Cuando Cristo da, no está pensando en qué hay para Él y que si Él se va a sentir bien. Siempre el foco y el propósito es cómo sentirá, cómo dejaré la persona que es acto, que recibe el acto de mi caridad, la persona que recibe el acto de mi amor. Es amar como Cristo ama, olvidarte de ti, negarte a ti mismo, dejar de ser tú para ser la persona que el ser humano o las personas que tengas de frente esperan y necesitan. Cuando somos capaces de pararnos en esa renuncia, cuando somos capaces de desaparecer nosotros, estar dispuestos a que desaparezcan tus ideas, de que desaparezcan tus convicciones, de que desaparezcan tus juicios, es cuando aparece en ti Cristo, el Espíritu Santo. Aparece en ti el Espíritu Santo. Y es cuando la gente ve a través de ti la presencia viva de Cristo y del Espíritu en ti. Pero tenemos que ser capaces de dejar atrás nuestro juicio, nuestras apreciaciones y decir, Cristo, hazte presente. Espíritu Santo, asísteme. Espíritu Santo, haz que yo desaparezca y que seas tú el que estás presente. Capacítame para saber cómo mi familia necesita ser amado, Espíritu Santo. Espíritu Santo, capacítame para saber cómo mis hijos esperan ser amados y qué necesitan de mí. Espíritu Santo, capacítame para saber lo que mi esposa espera de mí. Espíritu Santo, capacítame para que mi esposo sepa lo que espera de mí. Espíritu Santo, capacítame para hacer contribución en lo que haga falta en mi comunidad. Eso es amar como Cristo amaba. Porque Él, siendo Dios, Él oraba al Padre. y es un misterio todavía de estudio, de saber cómo oraba Cristo. Pero las veces que Él descendía de las montañas, lo que preguntaba, lo que hacía, nos puede dejar una idea de lo que Él hacía. Y te puedo decir que Él le preguntaba a su Padre qué seguía, qué era lo próximo. Él le preguntaba, Él cuestionaba y negociaba tal vez el designio que su Padre a través del Espíritu y sus ángeles o los ángeles le dejaba saber qué iba a pasar. Cuando Él baja de un monte, de una oración que pregunta a ustedes quién dicen que soy, que Pedro revela, se revela como cabeza de la iglesia porque el Padre lo escoge. Venía Jesús de orar y probablemente en esa oración le pregunta a Jesús, Papá Dios, Padre, ¿quién será la cabeza de tu iglesia, de este ministerio que me has mandado a fundar, de este estilo de vida que me has invitado a formar? Pedro, con esa respuesta, Pedro. Así que, hermanos, hermanas, oremos, oremos para que el Espíritu Santo nos capacite nos capacite a amar y a dar lo que el otro espera. A veces estamos tan cegados y ofuscados que sea lo que nosotros queremos dar o sea como nosotros lo queremos dar, que entonces nuestro dar y nuestra caridad no es valorada y entonces entramos en el juicio de que el otro es un malagradecido de que el otro es un injusto, de que el otro no valora tu sacrificio, tus recursos, tu esfuerzo y tu entrega. Y probablemente llevas tiempo en esto, probablemente llevas tiempo amando a tu esposa, amando a tus hijos, amando a tu esposo de una forma que tú dices, ¿sabes qué? Me cuesta tanto esto que doy y lo doy con tanto amor y no recibo ni un reconocimiento ni nada a cambio. Porque lo estás dando por esperar algo a cambio. Porque lo estás dando tratándose de ti. Detente, para, mira, pídele al Espíritu Santo y recibirás toda la información. Porque ¿saben qué? el amor habla. No te voy a decir que la falta de amor habla, esa habla más alto, pero el amor habla. Si nosotros nos detenemos y nos olvidamos un poco de nosotros en el nombre de Cristo, porque en su nombre y si te hace acompañar de la madre, donde tú llamas a Jesús o llamas a su madre, el Espíritu Santo siempre llega, siempre llega. Si tú, en el nombre de Cristo, te pones en blanco, te olvidas de ti, te pones presente con tus seres amados, el amor de ellos te está gritando y lo vas a poder escuchar, lo vas a poder ver o lo vas a poder sentir y vas a entender claramente lo que te están diciendo. Mi amor, no es ropa olímpica y comida que quiero. No es suficiente mi amor con eso. También necesito esto, 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 esto. Y tú, wow, yo que creía que con ropa olímpica y comida era suficiente. Si te detienes en el nombre de Cristo, vas a escuchar el amor de tu esposa que dice, mi amor, no es suficiente que me cambies el carro, que estés atenta a mis necesidades, que pagues las cuentas. Quiero que estés a mi lado, quiero pasar tiempo contigo, quiero que me escuches. Y tú vas a decir, wow, yo que creía que con yo tenerle una tarjeta abierta y todo lo que ella quiera era suficiente. Amar como Jesús ama es esforzarnos, es ser eficaces con el amor. Y la eficacia del amor consiste en estar presente para descubrir cómo nuestros seres queridos esperan ser amados. Y eso se logra primero por gracia del Espíritu Santo. si tú estás en blanco dejando al lado tus necesidades, dejando al lado tus juicios y que el Espíritu Santo te conecte con esa persona. Probado. Probado. Así que, hermanos, hermanas, las dejo, los dejo con esta inquietud, los dejo con este desafío como dice el Papa Francisco. Te desafío a que descubras, a que indagues, a que explores cómo tus seres queridos esperan ser amados y que seas capaz en el nombre de Cristo a renunciar a como tú quieres amarlo para que estés a la espera, en el acecho, en la observación de descubrir, de sentir, de oír, de ver su amor que te comunicará, que te gritará lo que ellos esperan. Que el Señor los bendiga, que los siga amando y apapuchando como Él lo sabe hacer, de una forma eficaz, de una forma única, porque Cristo siempre nos ama como nosotros esperamos ser amados. y nos invita y nos deja el mandato en su palabra de que también nosotros amemos al prójimo como el prójimo espera ser amado. hasta un próximo programa de este subprograma La Red. Siga en sintonía con Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Hasta un próximo programa. Hasta un próximo programa.